¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Vivo X60 Pro. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego más abajo abrimos la pestaña System, es la penúltima, y aquí pulsamos la segunda opción, Languages and Input, pulsamos Languages, la primera opción, y ahora pulsamos Add Language, y de aquí elegimos Español, ahora elegimos la región, y ahí está, el idioma ya está añadido, y ahora mantenemos pulsado el idioma y lo colocamos aquí arriba como primero, y ahí está, el idioma del sistema está cambiado, y para eliminar uno de los idiomas del dispositivo, pulsamos aquí arriba a la derecha, estos tres puntos, pulsamos Quitar, marcamos un idioma, pulsamos aquí, y confirmamos Quitar, y ahí está, el idioma ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Chau, chau, chau! Gracias por ver el video.